... ... ... ... ... Estamos en el palacio de los deportes de este día histórico para el campo riojano son ahora mismo las diez casi y veinte de la mañana todavía no ha salido la tractorada prevista para las diez de la mañana pero ya nos han dicho que en poquitos minutos ya están llegando los últimos tractores, en total van a ser más de 300 los que recorran todas la calle de Logroño, Vara de Rey, que bajen hasta Delegación de Gobierno y también muchísimas personas se andando. O sea que se prevé hoy, sin duda, una jornada histórica para el Campo de Rioja. Estamos ahora mismo con dos hermanas de aquel ganaderas que también son jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, lo de jóvenes ya un poco menos. Bueno, sí, sois jóvenes. ¿Cuánto tiempo lleváis dedicados a la ganadería? Pues realmente con mi padre toda la vida. Lo que pasa es que nosotras nos pusimos hace 12 años. Hace 12 años. Y ahora mismo, ¿cuál es la situación a la que os enfrentáis diariamente en cuanto a costes, en cuanto a lo que estábamos oyendo? ¿Estás así con la cara un poco...? Desesperación, desesperación absoluta. Porque la electricidad, que es lo que veníamos hablando cuando veníamos hacia aquí, está subiendo, no lo que dicen por ahí según los ministerios, eso puede ser para los hogares, para lo que necesitamos nosotros, por ejemplo, que es muchísima electricidad para las granjas, te puedes subir tres, cuatro, incluso cinco veces más de lo que estabas pagando. Eso es solo la electricidad. Luego, después, está también el gas, que encima de que está subiendo, encima con lo de Ucrania, pinta muy mal. Y los piensos es ya la puntilla. O sea, los costes es que no hay nada que se salve. No hay nada que se salve. Si podríamos repercutir, en nuestro caso con los pollos, tres, cuatro céntimos más al consumidor, probablemente no estaríamos hablando de esto. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, céntimos al kilo. Y no se puede repercutir. Porque las grandes distribuidoras, pues evidentemente lo que quieren es captar más clientes y con el pollo, que es un producto de reclamo. Pero, en general, estamos todos igual. Con tal de que se cumpliría la ley de la cadena alimentaria en su fondo, el principio que guió la ley de la cadena alimentaria, yo creo que estaríamos todos mucho mejor. Aparte de, claro, todas las burocracias, todo lo que se legisla desde una oficina sin conocer el terruño ni las características de todo lo que sucede en el campo, pues nos está matando. Vosotros hace 12 años, cuando os metisteis ya de lleno en esto, ya sabíais que iba a ser duro, que iba a ser un trabajo duro, pero sabíais que os ibas a enfrentar realmente a todos estos problemas cuando vienen de la administración, que es lo que estabais comentando. Sabíamos que iba a ser duro, pero es que ahora es cuando más duro está de todo. O sea, si nosotros ahora nos llegamos a meter, directamente hubiera cerrado el chiringuito, sin meter ni un solo pollo para criar, porque las cosas están muy duras, muy, muy duras. Y la administración tampoco nos ayuda. O sea, nos suben los impuestos y encima, cada dos por tres estamos como mal vistos, entonces vienen a hacernos muchas inspecciones, que luego sale todo bien, pero que ya pierdes tiempo, trabajo, y es la inseguridad que te supone. O sea, no estamos... Bien valorados. Exacto. Y hablábamos también con otros agricultores, ganaderos, diciendo, al final a nosotros se nos exige aquí en España una calidad y que en otros países, que viene de fuera el producto, no se les exige, no entendemos el porqué, ¿no? Exactamente, es algo que yo he venido reiterando siempre y ha habido gente que me dice, vale, tú lo ves como lógico, que es lo lógico, si exigimos a nuestros ganadores y a nuestros agricultores unos ciertos compromisos con el medio ambiente y con el bienestar animal y con el liber... o sea, eliminar ciertos pesticidas y demás, ¿por qué no se exige a lo de fuera? Y me llegaron a decir, me dicen, bueno, pues porque tú eres una simple ganadera y Mercadona tiene mucho más peso que tú. Pues entonces, es que la ley del mercado manda, pero claro, si se legisla para que aquí no se pueda plantar una determinada variedad de un cultivo, pero si importa, ¿qué sentido tiene? Lo que haces es que aquí no se cultive de ese cultivo y se importe todo. Estamos dependiendo alimentariamente poco a poco del exterior y eso es lo que en principio la PAC era lo que no se quería, porque hemos visto que en tiempos de pandemia nos ha salvado la PAC. Si tendríamos que haber dependido de China, de Rusia, o sea, de Brasil y de Marruecos... No comemos, directamente no comemos. Gracias a que estamos aquí y seguimos trabajando. Y no nos podemos ir porque tenemos nuestras localizaciones, yo no puedo cerrar el chiringuito e irme porque no tengo nada más. Una empresa cierra la empresa y la monta donde quiera. Una empresa de servicios, incluso una industria. Es más difícil, pero también se puede hacer. Pero nosotros no, no nos podemos llevar las granjas a ningún lado. Las tenemos aquí y la inversión es tan descomunal que no se puede hacer otra cosa más que seguir para adelante o cerrar. Pues esperemos que esa no sea una alternativa y que hoy escuchen, ¿no? Quien tenga que escuchar, que tenga los oídos bien abiertos y ya por fin se escuche a ganaderos, agricultores, esta lucha que lleváis aquí durante tantos años. Ya muy bien, ojalá. Ojalá que el ministerio nos escuche y la consejería también. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Y seguimos por aquí, son las 10, casi 25 de la mañana. Tenemos ahora mismo una imagen. Teníamos por aquí, a ver si podemos meternos en esta imagen. Santi, a ver si me dejáis. Tenemos aquí una imagen reivindicativa, sin duda. Estábamos hablando antes de los problemas del lobo y ahora mismo con esta imagen yo creo que queda patente esta lucha, ¿no? De estos joven ganaderos, ¿no? Sí, joven ganaderos. Ahí estamos peleando. ¿Ya has traído esto esta mañana aquí? Me traigo esto porque esto es lo que hay. Me están matando el lobo un día sí y un día no, estos los días. ¿Sí? Sí. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Ventrosa, un pueblo pequeñito de 20 habitantes y la sierra es sierra pura y es muy difícil convivir ahora con este tema. Eres joven ganadero, ¿no? Como ganadero sí, llevo seis años y mi idea es seguir un poquito más pero de cómo están los temas es muy difícil seguir. ¿Un poquito más? ¿Lo ves entonces? Lo veo muy complicado porque es que ahora con el tema del lobo es todos los días, tengo que estar todos los días las orejas. Mi ganadería es ganadería extensiva y la extensiva significa estar en el monte, estar pastando a su libre pescada, ¿sabes? Y tengo que estar todos los días 24 horas y no tengo vida casi. Es todos los días, día sí, día no, y el día que se me olvidan las ovejas, porque les intento cerrar todos los días, y el día que se me olvidan las ovejas, igual 10, 20, esas ovejas, mira lo que pasa. Tanto problema hay de lobos, o sea, sí que... Muchos problemas, lo que pasa es que los políticos lo tapan mucho porque no quieren ver la realidad y la realidad es que el lobo es un animal que no puede estar a sus libres anchas por ahí y matar un día sí, un día no, porque es que no significa ya tema económico, significa tema ya sentimental. Le pido respeto hacia mi forma de vivir. Yo no me meto con nadie, con los ecologistas ni nada, pero ellos se meten conmigo e intentan destruir mi modo de vida y a mí me gustaría seguir, porque mi abuelo, mi padre, ahora sigo yo, y me gustaría seguir esto, vivir en un pueblo, porque yo en la ciudad no me gusta, y me gustaría vivir en un pueblo, pero día de hoy lo veo muy complicado, muy duro porque no es económico como te he contado antes, es muy sentimental, de levantarte una mañana, de olvidarte cinco ovejas, y esas cinco ovejas, tres muertas, dos mordidas colgadas por aquí, eso no hay dinero que lo paguen, porque sufres, es que sufres mucho. Dices que no es tema económico, pero al final también lo es, porque repercute económicamente. Sí, de esa manera, sí, vamos por otras ramas, sí, porque a mí me las pagan, pero yo no creo que me las paguen, pero está bien que me las paguen, pero una cordera de un año que no se ha criado cordero ni nada, no gano dinero con esa oveja, ¿sabes? Pues me, es, no sé, es que no es económico, pero es más sentimental, económico también te, porque pierdes mucho dinero, pero a mí lo que no me duele es ver una oveja medio moribunda por el monte, colgada, asustada, y luego también te abortan, luego no se montan, es todo, perjudican todo, la que estuve económico, pero lo que más me duele a mí es sentimental, es sentimental, y no pido más que respeto, respeto hacia mi trabajo, es que es mi forma de vivir y quiero seguir, pero lo veo muy difícil. Pues mucha suerte, mucho ánimo también, que no decaiga, yo creo que vas a durar muchos más años. Intentaré, intentaré, pero muy complicado lo veo, como siga así, y los políticos no hacen más que engañarnos, no cumplen sus promesas, y lo veo muy difícil, pero bueno, por eso estamos hoy aquí, a intentar dar un poquito de rey y que nos escuchen, y que no nos dejen de lado, por lo menos, ¿sabes? También es muy bonito veros a todos, agricultores, ganaderos, y somos unidos, nosotros nos unimos, pero lo que pasa es que en nuestro trabajo no podemos unirnos tanto, porque tenemos que estar, ya te digo, ahora con el tema lobo, tenemos que estar las 24 horas, las 24 horas en el monte con las ovejas, porque si se pierde alguna, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, así que... Muchas gracias y mucho ánimo. Nada, muchas gracias a ti. Sin duda tenemos aquí, la imagen del día, y tenemos por aquí también, bueno, sois amigos, buenos días. Hola, buenos días. Amigos, eres ganadero, de la misma zona, sí, con el mismo problema, por desgracia, claro. ¿De Ventrosa, de... No, de Mansilla, están a 12 kilómetros. También eres joven ganadero, entonces. También. Animado. ¿Cómo así te venía de la sangre también esto? Pues sí, de familia, mi hermano es ganadero, mi padre ha sido ganadero, y bueno, nos hemos criado allí, tuve que bajarme aquí a estudiar, y estuve trabajando siete años, pero no me gustó la vida en la ciudad. Entonces, si vienen al pueblo, pues eso, pues a seguir con la tradición, porque nos gusta vivir allí, con todas las dificultades que hay, y ya con esto, pues se está volviendo casi imposible. Para que, pues dentro de que estás lejos, de tal, de cual, tienes muchos problemas, los costes, la administración no te apoya, pero ya sé que con esto nos han machacado, porque es un ataque continuo, eso es continuamente. Este año llevo sobre 30 abejas, y ahora porque al final te has quedado a dormir con ellas, unas cierras por la noche, días que puedes, pero es muy complicado, es muy complicado poder aguantar, y más con el panorama ahora que la han protegido, ¿qué nos espera en cinco años? Si ahora tenemos muchos problemas, y hasta ahora se han podido controlar medianamente, ahora que nos espera. A este problema se os suma también el que os reúne hoy aquí también, ¿no? La subida, o sea, que nos pagan, ¿no? Lo que os deberían de pagar. A ver, económicamente no te compensa lo que te pagan, algo es, pero al final lo que queremos es que, tener el mínimo número de bajas, ya no es que te paguen un poco más, un poco menos, es que se baje el número de bajas, porque es lo que no te deja vivir, ni estar tranquilo, ni poder disfrutar de esa tranquilidad de vida que has subido a buscar, de esa calidad. Mucho ánimo lo que le he dicho a tu amigo también, y que sigáis muchos años más, Sí, pues con esto mal panorama se nos presenta, muy malo. Ya os veo valientes, ¿eh? Sí, claro, y con ilusión, y empiezas con mucha ilusión, pero esto poco a poco te la va quitando, pero bueno, seguiremos aguantando hasta que sea imposible ya. Muchas gracias. Nada, a ti. Adiós. Adiós. Voy a estar viendo imágenes duras también las que nos deja esta jornada reivindicativa, que también tenemos aquí al lobo presente, sin duda es un hándicap que se enfrentan los ganaderos ahora mismo, y tenemos también vacas, aquí tenemos la zona ganadera, podríamos decirlo. Hola. Buenos días, estamos en directo en TVR. Hola. No me quieren hablar, ya las vacas no puedo, no puedo entrevistar, son ahora mismo las diez y media de la mañana, parece que ya empieza a haber algo de movimiento, y enseguida creo que empezarán a arrancar esta tractorada que recorrerá todas las calles de Logroño. Buenos días. Hola, buenos días. Usted es el que reparte, el que lleva... Un poco la intendencia de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de La Rioja, sí, hay que estar aquí manteniéndolos. ¿A qué se dedica usted? Pues yo soy técnico de la Unión de Pequeños Agricultores, de UPA, UPA Rioja. Y está aquí también para animar a la gente, para alentarla de que hoy va a merecer la pena esto, ¿no? Bueno, ¿creemos que sí? Esperemos que toda la manifestación que se haga cívicamente tenga luego sus efectos positivos, por lo menos queremos intentar que la sociedad se dé cuenta de que estos agricultores y ganaderos pues están en una situación bastante al límite, ¿no? El aumento de los costes de producción, que esto es algo política global y tampoco pueden hacer. Pero creemos que desde la administración se pueden llevar otro tipo de políticas, ¿vale? en las que se apoye al sector ganadero y al sector de los agricultores. No sacar normativas, leyes que son más restrictivas, prohibitivas para el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, no pongamos puertas al campo, en el sentido de que no les cerremos su actividad, no cerrar en el sentido de que no les pongamos más trabas que las que ya de por sí tienen esta actividad, que es dura y son 375 días al año. Dentro de la jornada reivindicativa que están viviendo hoy, que se prevé histórica también para La Rioja, lo que es histórico también es la unión de todos los sindicatos, de todas las personas aquí, unidas por una causa y que cuando merece la pena se juntan y hay que seguir para adelante, ¿no? Bueno, sea uno agricultor o ganadero de uno o de otro sindicato de organización agraria, creo que los problemas son comunes, son comunes a todos. Hasta la vaca nos dice eso. Creo que son comunes a todos, ¿no? No se trata de que el de una organización come más una vaca o come menos, o el tractor de una organización consume más combustible que el del otro. Los problemas son comunes, entonces es necesario que la acción sea conjunta. La fuerza hace la unión, ¿no? La unión hace la fuerza. Pues muchísimas gracias. Creo que ya enseguida lo tenéis previsto para salir. Ya está la cosa marchando, ¿no? Bueno, pues en principio estábamos previstos a las 10, lo que pasa que ha habido tan afluencia de tractores y de gente que la organización se está planteando un momento la infraestructura para poder iniciar. Pero creo que en breve... De hecho, ellas ya están deseosas de salir, ya están cansadas. Llevan aquí desde las 8 de la mañana. Sí, muchísimas gracias. A usted. Que vaya muy bien. Y la verdad es que sí, que lo tenemos ya casi todo preparado. Tenemos aquí detrás un rebañito de ovejas que han venido... Vamos a ver ahora mismo de dónde. Y vamos a hacerlo rápido porque creo que está ya todo preparado. Para que salga ahora enseguida estaremos allí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde vienes? Venimos del Ardero. ¿Del Ardero, joven agricultora, ganadera? Bueno, de la pareja es ganadero. ¿Y qué hacéis hoy aquí? ¿Qué vais a reivindicar? ¿Qué queréis? Estamos protestando por las ayudas que han quitado, por el lobo también, y para que den más ayudas al ganadero. Pero se está extinguiendo el ganadero y los agricultores también tienen los cereales muy altos. Porque hoy en día ser ganadero y más siendo joven no tiene que ser nada fácil, ¿no? No, no. Te ponen muchísimas pegas, tienes que cumplir con muchos requisitos para que luego no te den ayudas. Entonces, si te subes a la sierra, está el lobo. Y aquí en el Ardero no podemos estar con las ovejas. No. ¿Dónde las tenéis entonces? En el Ardero, las sacamos por el Ardero y en Prado Viejo también las pastamos. Las ayudas, aparte del lobo, ¿no? Que estábamos también hablando con otros compañeros tuyos que se enfrentan a este problema. ¿Cuáles son los problemas a los que os enfrentáis día a día? ¿Problemas de coste, de pienso? El pienso ha subido muchísimo, el forraje también ha subido muchísimo y luego el cordero está muy bajo de precio. Entonces, no podemos hacer frente a las facturas que llegan. ¿Cuál es el futuro? Difícil, difícil, porque yo me quiero incorporar como joven ganadera y lo veo muy difícil. Le ponen muchísimas pegas y es una ilusión, sí, pero ¿llegará? No lo sé. De momento cuido las ovejas del marido cuando él no puede. Pues mucho ánimo. Mira, ya te están llamando, ¿no? Ya me voy. ¿Las vas a llevar por todo el centro de Logroño? Sí. Ánimo, ¿eh? Gracias. Bueno, pues se van. Mira, se las lleva. Yo creo que esto sí que va a ser sin duda histórico. Ovejas por el centro de Logroño, vacas, un poco de todo. Y ahora parece que sí, que esto ya empieza, son las 11 menos 25 de la mañana en el Palacio de los Deportes. Hay muchísimas personas que iban aquí desde las 7 y media, desde las 8, llegando tractores durante toda la mañana. Y parece que ahora sí, tenemos aquí ya la fila preparada, vamos a acercarnos un poco más para ver la cabeza de salida. Con todos los agricultores, con todos los agricultores, con todos los agricultores, ganaderos, personas que llevan los tractores, con los rebaños, que vamos ahora mismo, si están oyendo los... Y está todo ya preparado, ahora sí, sin duda, esta va a ser la imagen que quede para el recuerdo de Logroño, ¿no? Ahora mismo. Son las 11 menos 20 de la mañana casi, y va a arrancar por fin la tractorada convocada por ganaderos, por agricultores, reivindicando lo que nos llevan diciendo durante toda la mañana, ¿no? Unos precios justos y poder trabajar y seguir trabajando. El recorrido que van a hacer ahora, cuando salgan de aquí del Palacio de los Deportes, será Clavijo, Salustiano Olózaga, hasta Avenida Madrid, Vara de Rey, Muro de la Mata, María Zambrano, República Argentina, hasta la Rotonda de Salustiano Olózaga. Y ya luego, desde allí, regresarán a sus municipios, pero pararán en delegación de gobierno donde se leerá un manifiesto. Ya está preparada. No sé si ven, aquí... La cabeza... Aquí, Santi, tenemos ya la cabeza preparada de la tractorada y están dando instrucciones a todos los compañeros. Vamos a acercarnos a esta zona. Y por último, irán los tractores. Así que, vamos a esperar un segundo para organizarlo todo y empezamos. Los tractores os van a haber pasado en el orden que habéis ido llegando aquí a Logroño. Desde aquí, vamos a ir hasta la Rotonda de las Gaunas, que es la segunda rotonda después de salir. Y ahí enfilaremos, Vara de Rey, para abajo hasta el Espolón. Cuando lleguemos al Espolón, la gente... Pasamos la altura del palacete y después del palacete, entonces entramos al Espolón. No entramos nada más llegar. Pasamos por delante del palacete y luego entramos. Los tractores se aparcarán en Muro de la Mata, delante de la delegación de gobierno y todo bordeando el Espolón. En el Espolón se leerá el manifiesto y se harán los discursos de rigor. Después se presentarán los manifiestos a la delegada del gobierno y a la presidenta del gobierno. Bueno, a partir de entonces ya se dará por disuelta la manifestación. Los tractores volverán por República Argentina hasta aquí. No se incorporan en la carretera. Vienen hasta aquí y aquí les vuelven a ir dando paso poco a poco. Los que han venido no por la circunvalación, bien sea por recajo, bien sea por Fomayor. Los que han venido por otros lados, esos se van como han venido, sin ningún problema. A partir de que se disuelva la manifestación en Logroño, los tractores que queden en Logroño son bajo su responsabilidad. Los tractores tienen que salir ordenadamente como han entrado. Que vaya bien la cosa y a disfrutar. Y hay que andar despacito, que no tenemos ninguna prisa. Pues ahora sí, parece que está ya todo preparado para arrancar. Han arrancado ya los tractores, han dado ya todas las instrucciones, han dicho cómo tienen que ir despacio por la ciudad. Así que si ahora salen a los balcones o pasean por el centro de Logroño, que sepan que se van a encontrar con una buena. Que va a haber muchísima gente, muchísimos tractores, rebaños de vacas, rebaños de ovejas, reivindicando lo que ya les llevamos diciendo durante toda la mañana. Unos precios justos y unas condiciones favorables para seguir trabajando en el campo, en el campo riojano, que tan buenos productos nos deja, tan buenas materias primas, tiene. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que nos deja luchar? Preparado aquí para defender nuestros pueblos, nuestra tierra, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y hacer sostenible lo que tiene que ser sostenible en la agricultura, que son las familias de agricultores y ganaderos. Siempre tan implicado, ¿eh? Te vemos luchando por el campo riojano. Desde luego, si no luchamos nosotros por lo nuestro, pues no lo va a hacer nadie, está claro. De todas maneras, yo creo que esto aquí estamos defendiendo algo más que algo de agricultores y ganaderos, estamos defendiendo un sistema de alimentación para la sociedad, es un patrimonio de todos, creo que somos unos privilegiados en España, somos la despensa de Europa, tenemos una alimentación de máxima calidad, de máxima seguridad alimentaria, que además respeta al medio ambiente. Yo creo que es deber de todos y yo creo que así lo sentimos toda la sociedad, que hay que defender lo que tenemos. Esto no se puede hundir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, venga. Y si seguimos por aquí detrás, bueno, tenemos, sí, al Valle del Rincón. Vamos a entrevistar a esta muchacha que está aquí subida en el tractor. Hola, buenos días. Hola. ¿De dónde vienes? De Vía Mediana. ¿Sois agricultores? ¿El qué? Sí, mi padre, bueno, y mi familia. ¿Y qué reivindicáis hoy? ¿El qué? ¿Qué reivindicáis hoy? Pues, que haya mejor sueldo en el trabajo y vaya esas cosas. Aquí vas en cabeza tú, ¿eh? Se te va a ver mucho, ¿eh? Ya. Gracias. Nada. Bueno, ahora sí, ahora sí. Esto comienza. Ya salen, ya salen los tractores, ya se ponen en cabeza. La verdad que no tiene que ser fácil convocar, ¿no? A tanta gente. Bueno, convocar al final sí es una lucha justa, ¿no? La que piden, desde luego. Pero organizar todo esto sí que es complicado. Y aún así seguimos viendo, ¿eh? Cómo llegan tractores. Por la parte de detrás nos decían que los últimos venían de recajo. Vamos a aprovechar y a coger ya casi a los últimos buenos días. Hola. ¿De dónde viene? De Rincón de Soto. ¿Y usted se dedica? Agricultura. Agricultura. Y le vemos aquí. Habrá venido prontito, ¿no? Por la mañana para... Sí, sí, sí. Bueno, como todos los días a madrugar y aquí a coger sitio. ¿Vamos a luchar hoy entonces? ¿Vamos a sacar hoy todo el arsenal para que se nos oiga? Sí, sí. Por lo menos para que se conciencie la gente de cómo trabajamos y por qué. Y a ver si se enteran de que si nosotros fallamos, bueno, pues no habrá carne en el supermercado ni comida. Pues muchísimas gracias. A ver si se os oye ya hoy por fin, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Y seguimos por aquí. No hay niebla, no. Son... Es el humo de los tractores. Tenemos por aquí... Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde viene usted? ¿Perdona? De dónde... Dale Sanco. Dale Sanco. ¿Y usted a qué se dedica? Pues ahora ya jubilado, pero hay que apoyar a esto. Hay que apoyar, ¿no? Exacto. ¿Y usted a qué se ha dedicado usted durante toda la vida? Pues a la viña. A la viña. ¿Y qué tal? ¿Qué tal le ha ido? ¿Usted se enfrentaba también a estos problemas que hay ahora? Este año es muy mal. Muy mal, sí. Pero esperemos que hoy, ¿no? Sea un día histórico y reivindicativo y que se oiga de verdad. Esperemos, esperemos que además así la rioja ha pegado un empuje. Muchísimas gracias. Le dejamos. Gracias a vosotros. Pues ahora sí. Son las 11 menos cuarto pasadas de la mañana y arranca la tractorada que estaba prevista para las 10 de la mañana. 45 minutos de retraso, pero no pasa nada. Eso quiere decir que se retrasará un poco más el recorrido. Nosotros nos despedimos. Les dejamos aquí con las imágenes de este día histórico para Logroño en el cual el campo riojano sale a reivindicar lo que es suyo. Buen día. ¿Qué pasa? Buen día. Gracias. 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 Gracias.